Pues chicos, antes del vídeo de hoy simplemente hay que ir a comentaros que ya podéis volver a hacer vuestros pedidos en softfutbol chicos. Hasta el día 17 de febrero tenéis una nueva promoción en el canal, lo tenéis todo escrito abajo en la descripción. Tenéis también el link de softfutbol por ahí chicos y recordad que si ponéis el código MAVE os harán un 8% de descuento. Ya sabéis que podéis comprar camisetas de la NBA, como por ejemplo esta que tengo yo por aquí de los Raptors y de Tracy McAlevey que es una auténtica barbaridad. Pues si chicos, tenéis camisetas de la NBA en softfutbol. Podéis comprar también camisetas de esta temporada, como por ejemplo esta que me encanta del Arsenal. Yo por ejemplo la tengo en el 9 de Gabriel Jesus y a ver cuándo vuelve de la lesión. Y desde hace no mucho incluso tenéis zapatillas de fútbol, sí. Yo por ejemplo tengo estas que son multitacos para cuando juguemos en hierba y la verdad que, oye, están bastante bonitas. Tenéis un montón de modelos, sí que es verdad que hay algunas que están agotadas ya porque han durado muy poquito. Pero oye, tenéis por ahí zapatillas también y les podéis echar un vistazo. Así que nada, dicho esto, echad un vistazo abajo en la descripción y dentro vídeo. Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera express. Después de un par de semanitas de descanso y de no tener episodio de esta maravillosa serie que tanto apoyáis, volvemos con el express y volvemos en este episodio con el Brighton, señores. Es uno de los equipos de moda en la Premier que está haciendo las cosas realmente bien. Incluso después de perder a algunos de sus mejores jugadores, como ya perdió en un futuro, o sea, en un pasado a Cucurella. Como ha perdido también al bueno de Trozar que se ha acabado yendo al Arsenal. Pues aún así ha seguido de arriba luchando, incluso después de haber perdido a su entrenador. Pues incluso podríamos decir que está mejor que donde está ahora mismo su propio entrenador pasado. Así que, bueno, un equipo que la verdad muy interesante, con muchas jóvenes promesas muy interesantes también. Y con jugadores bastante carismáticos, señores. Vamos a ver un poco qué plantilla tiene este Brighton y vamos a ver cómo está triunfando este equipo. En portería, Don Robert Sánchez, chicos. El español, que la verdad que es un porterazo y a mí, personalmente, me gusta bastante. Luego por izquierda, Stupiñán, que fue pues el recambio, ¿no? De Cucurella. Cuando Cucurella se fue al Chelsea, pues el Brighton fue a pescar en el Villarreal al ecuatoriano. Y la verdad que, bueno, parece que están haciendo las cosas bastante bien. Por cierto, tenemos las caras escaneadas porque tenemos puesto el mod de cifre con las caritas y todo eso. Luego, tenemos por aquí a Van Heek. Tenemos también a Webster. Tenemos a Bellman. Tenemos a Dank. Tenemos a Tari Lamptey, que, bueno, ya sabéis que antiguamente tenía la banderita de Inglaterra, pero que actualmente juega con gana porque al final ha sido seleccionado con gana y ha decidido jugar con gana. Y lo tenemos ahí de carrilero por la derecha. Tenemos a uno de los cracks de este equipo, un Moisex Caicedo, el ecuatoriano. Muchos ecuatorianos en este equipo. Un Moisex Caicedo que estuvo a punto de irse del Brighton en este mercado de fichajes y al final aguantó. El Brighton no quiso venderlo. Incluso se hablaba de 70 millones o más de 70 millones por él. Y el Brighton dijo que no, que Moisex Caicedo no se movía del Brighton. Bueno, nosotros en nuestro modo carrera vamos a intentar que tampoco se mueva de aquí. Y vamos a ver hasta cuánto puede llegar Caicedo. Tengo ganas de ver en este modo carrera express. De hecho, lo voy a bloquear porque quiero ver a cuánto puede llegar Moisex Caicedo. Con 20 años y 73 de media, tengo ganas de ver a cuánto puede llegar este chaval. Y las jóvenes promesas que tenemos en este Brighton, me gustaría que no se fueran y aguantarlas para ver cuánto pueden subir. O sea que con Lamptey lo vamos a bloquear también porque tengo ganas de ver hasta cuánto pueden llegar. Y lo mismo con Kaoru Mitomas, señores. Jugador revelación de este Brighton en esta temporada que lo está haciendo increíble, lo está haciendo muy bien. El japonés, también me encantaría que se quedase hasta el final. Lo vamos a intentar porque tiene una pinda espectacular. No sé cuánto, creo que no tiene tanto potencial como Caicedo y Lamptey. Pero bueno, si seguimos jugando con él, ya sabéis que con la potencia de dinámico podríamos llegar a subirlo más de media. Y podría estar muy top. A ver si podemos conseguir que Mitoma suba mucho de media en este área express. Luego tenemos por aquí a Pascal Grob. Tenemos a McAllister, otro de los que me gustaría que se quedase hasta el final. Uno de los cracks, que también se ha hablado mucho de su marcha. Me lo voy a quedar, quiero quedarme con McAllister, no quiero venderlo. Va a ser otra de las piezas claves de este Brighton. McAllister, Mitoma, Caicedo, Lanti. Van a ser un poco la columna vertebral de este Super Brighton que vamos a crear. Luego se pone aquí a Modder, el polaco, que también tiene muy buena pinta. Luego tenemos a Kilmour, también. Joder, escocés. Bastante top. Tenemos por aquí a Soli March. Tenemos a, ojo, otro ecuatoriano. Tres ecuatorianas en este Brighton. Jeremy Sarmiento. De momento tiene poca media. No sé hasta qué punto va a jugar mucho. Pero no sería mala idea. La verdad, no sería mala idea dejarlo también en el equipo y ver hasta cuánto puede subir. Porque este chico sí que tiene bastante potencial y tiene muy buena pinta. Lo vi jugar en el Mundial, me gustó bastante. Fue un típico extremo así muy regateador. Y tiene muy buena pinta. Tenemos por aquí a Evan Ferguson. Que, por cierto, tiene bastante buen potencial. Las cosas como son. Pero lo voy a ceder porque tiene poca media de momento. Tenemos al gran mítico leyenda, Dani Welbeck. Tenemos también a Denis Undag, el alemán. Y la verdad que, bueno, pues ya veis. Un equipo que tampoco tiene muchos cracks. Pero que sí que tiene bastante buen carisma. Y un equipo que juega bastante en común. Voy a intentar no cambiar lo que es el esquema que aparece aquí del Brighton. ¿Vale? Con este 4-2-3-1. Creo que en la vida real, no sé si siguen jugando con esa defensa de 3 o esa defensa de 5. Lo desconozco porque no me veo mucho los partidos del Brighton. Pero bueno, ya que nos ha parecido este 4-2-3-1 y que creo que es el mejor puede encajar. Lo vamos a dejar así, ¿vale chicos? Así que vamos a llegar hasta enero. Vamos a ver qué tal está en el equipo. Y... Vamos a ver cómo va el Brighton. Chicos, mitad de temporada con el Brighton. Y no, no, quítame la música. O sea, vamos de culo. O sea, vamos de... Pero de culísimo. O sea, vamos a ir al principio porque, bueno, comenzamos la temporada con Liverpool-United City. Un buen comienzo de Premier, la verdad. Perdiendo 4 partidos. Luego en septiembre dices, bueno, parece que la cosa mejoraba, ¿no? Pero no, no, no. En octubre, pum. Más derrotas. Aunque bueno, no está mal el mes de octubre. Pero es que en noviembre, 2 derrotas más. Y en diciembre no hemos ganado ningún partido. O sea, la verdad, no sé qué ocurre con este Brighton. Porque el equipo que tenemos es un equipazo. Y en la Premier estamos, bueno, tanteando el descenso, ¿eh? O sea, tanteando el descenso. Bueno, aquí está el pal a su último. Ahora mismo la gente del Brighton está celebrando bastante. Pero vamos muy mal. O sea, 11 derrotas. 11 derrotas. O sea, no sé si aguantaremos en la Premier esta temporada, ¿eh? No sé si aguantaremos esta temporada. Chicos, tenemos actualmente 26 millones. ¿Por qué? Porque hemos hecho ya fichajes antes de llegar al mercado invernal. Se ha venido el fichaje de Enervalencia por 1.300.000 más el intercambio con Dani Huelbeck. Ojo, porque Enervalencia puede que nos salve. Y, señores, el gran fichaje. Don Piero Incapié. 25 millonazos más Paul Van Geek. Que no lo queríamos para nada. Estos han sido nuestros dos fichajes para invierno. ¿Algún fichaje más? Hombre, viendo cómo va el equipo quizá tenemos que hacer algún fichaje más. Así que vamos a echar un vistazo y a ver si reforzamos un poco el equipo. Porque la verdad que las cosas bien precisamente no van. Vale, estadísticas a mitad de temporada. Pues, bueno, la verdad que no tenemos un gran goleador que digamos. En 18 partidos, pues, 6 goles de un DAF. 5 de Grop. McAllister, bueno, 5 goles de asistencia. La verdad que tendría que tirar un poco más del carro. McAllister, mi toma, pocos golitos también. Estupiñán, bueno. Caicedo ha subido 4 de media. Bueno, la verdad que Sarmiento a dos golitos. No está mal. Tariq Lamptey sí que es verdad que quizá deberíamos convertirlo a lateral. ¿Vale? Para que mejor un poco el tema defensivo. No sé qué deciros, chicos. No sé qué deciros. No sé qué es lo que falla en el equipo para tener tan malos resultados. En CISO no lo hemos cedido por aquí. Hemos cedido a algunos jugadores. Y de momento no hay subidas de media así muy grandes. Ojo, tenemos a, es verdad, a Aaron Connolly, ¿eh? Un crack de nuestro modo de agarrar con el Pompey. Pero como veis, el equipo, bueno, mucha cosita que sacarse de encima. Ojo, Molder, que va subiendo poco a poco. Y hincapié que lo vamos a tener que reconvertir a central, ¿vale? En dos semanitas. Seguramente suba de media. No sé, mira, es que Robert Sánchez, de hecho, también está subiendo de media. O sea, todo el mundo realmente está bastante bien, ¿no? No sé dónde falla el equipo, pero bueno. Bueno, finalmente, en este mercado invernal, hemos hecho más fichajes. Se ha venido Mavropranos por 22 millones. Se ha venido Cherky por 8 millones. Se ha venido Gallardo libre desde la agencia libre. Con esto hemos mejorado un poco la defensa. Con hincapié lo hemos reconvertido a central. Y ha subido dos de media. Y Mavropranos, pues, más de lo mismo. La verdad es que ha subido bastante rápido. Cherky como suplente de McAllister puede estar bien. Y además también nos actúa de banda, que nos faltaba un banda por derecha. Y Gallardo, pues, porque no teníamos ningún lado izquierdo suplente de hincapié. Y mira, pues en la agencia libre nos parecía bien. Hemos vendido un par de jugadores. Hemos vendido, si no recuerdo mal, a Dunk por 17 millones. Queríamos vender a Grob también, pero no hemos podido. Así que, bueno, estos han sido un poco nuestros movimientos en esta primera temporada. Ya solo nos queda avanzar, simular y ver qué tal le va a este Brighton, que ha mejorado bastante. Hemos tenido bastantes victorias en este mes de enero. Vamos a ver si continúa así esta primera temporada. Y, bueno, no sé a cuántos puntos tenemos Europa. Creo que Europa nos queda ya un poco lejos. Puede ser, pero se va a intentar, chicos. Vamos allá. Ha mejorado bastante la cosa en este final de temporada. La verdad que parece que hemos tocado la tecla con los fichajes. Porque yo creo que hemos mejorado bastante. Hemos mejorado bastante. Y, bueno, al final hemos quedado novenos. Bueno, el Arsenal. Este Arsenal no es el Arsenal de la vida real. Llámame loco, pero... Bueno, ha ganado el Tottenham. O sea, esto... Bueno, sí. El realismo del FIFA. El FIFA. El Tottenham ganando un título. Esto, o sea, se... No, no. La verdad que no. Se acabó el realismo, chicos. El Arsenal octavo y el Tottenham primero. O sea, no tiene ningún tipo de sentido esto. Pero bueno. Noveno. No está mal. Después de lo mal que iba la temporada, no está nada mal. Y, de hecho, está aún mejor si ves que el Crystal Palace ha descendido. Porque es el rival, ¿no? Del Brighton. Así que el Brighton bien. Y el Crystal Palace se va a segunda, señores. También con el Forest. Duro, ¿eh? Duro porque el Forest y el Crystal Palace bajan, señores. Pero bueno. No está mal la primera temporada. En FA Cup creo que lo hemos hecho bastante bien. Porque nos hemos quedado en las semifinales de la FA Cup frente al Chelsea. Y luego el Leicester acaba ganando la final. Vaya pecho friado del Chelsea. Y en la Carabao, pues, ha ganado el Chelsea. Y nosotros nos quedamos... Pues, ni idea, la verdad. La verdad que... Sí, la verdad que hay que mirar cómo quedamos porque no tiene muy buena pinta. Vamos a ver cómo ha sido esto, chicos. Primera temporada con el Brighton. Y, vale. La primera parte de la temporada ha sido muy mala. Pero McAllister se ha puesto las pilas. Y 21 pepardos ha metido McAllister siendo media punta, ¿eh? Ojo a Alexis, ¿eh? La primera parte había sido malísima de la temporada. Y en la segunda ha metido un montón. Ha metido el triple de goles que en la primera parte de la temporada. Espectacular. 21 goles y 7 asistencias. Grob. Lo queríamos echar. Y la verdad es que el tío ha metido 19 goles. Las cosas como son. Undaf. Bueno, no está mal. Más 3 de media. Y 11 goles, 4 asistencias. Mi toma no está mal. Tampoco ha jugado mucho. Espero que le suba el potencial dinámico la próxima temporada. Sol y March. Bueno, Stupiñán. 41 partidos. 82 de media. Modder ha subido bastante. Ha subido 3 de media. Será nuestro titular seguramente el año que viene. Caicedo ha subido 6 de media. Ojo, Caicedo. Están 79. Tremendo subidón de Caicedo. Sarmiento más 3. Por aquí Lampti más 4. Muy bien, Lampti. ¿Qué más? Webster más 2. Por aquí las sesiones. Bueno, algunos han subido algo de media. Otros no tanto. Seguramente nos tocará hacer bastante limpieza el año que viene con las sesiones. Porque la verdad que tenemos una cantidad de sesiones espectacular. Enciso más 6. Ferguson más 4. Buena noto más 3. Bueno, más 4 por aquí también. ¿Y qué más? Por aquí más 4 Furlong. Cherki más 1. La verdad que ha jugado poquito. Gilmour ha subido 2. Carbounic ha subido 2. Gallardo nada. Valencia ha bajado 2. Y no ha metido ni un solo gol. Buen fichaje el de enero Valencia. Incapié ha jugado solo 17 partidos. Pero aún así ha subido 3 de media. Supongo que también por el cambio de posición. Vavro Cranos más 1. Y Robert Sánchez más 4. Equipo, la verdad, bastante jovencito este Brighton. Me gusta mucho. Así que vamos a por la segunda temporada. Bueno chicos, hemos terminado el mercado de verano de la segunda temporada. Y bueno, hemos hecho una gran limpieza. Muchas sesiones por aquí, como veis, de algunos jugadores. Para que tengan minutos en otros equipos. Y quizás en un futuro se acaben quedando en el club. Y hemos vendido, como veis, también a muchos. Nos hemos deshecho de algunos jugadores que nos sobraban totalmente. Entre ellos también en el Valencia. Que no ha metido ni un maldito gol la temporada anterior. Hemos vendido también por fin a Grob. Y señores, el único fichaje que hemos hecho esta temporada. Gonzalo Plata. Solo este fichaje. Por Cadra y 39 millones. No hemos fichado a nadie más, señores. El resto ha sido todo limpieza de equipo. ¿Y por qué no hemos fichado nada? Pues sinceramente porque el equipo que tenemos es que está brutal. O sea, tenemos un equipo muy joven. Que va a seguir segundo de media esta temporada. En el cual confío. El único cambio es que Grob lo hemos vendido. Y entra Modder. Gonzalo Plata entra por la derecha. Y en el resto sigo confiando. Esta temporada vamos a ver si un DAF da el nivel y sigue metiendo goles. En el caso de que un DAF veamos que no da el nivel. Quizás buscamos un delantero. Pero el resto confío bastante en el equipo. Así que vamos a ver qué tal le va a este Equabryton. Lleno de ecuatorianos. Y si nos funciona bien la cosa, chicos. Bueno, chicos. Segunda temporada. Y la verdad es que las cosas no van muy bien. En agosto, bueno. No hubieron tan malos resultados. En septiembre fue un mes bastante bueno. Quitando la eliminación en Copa. Octubre no estuvo mal. Ganamos al Tottenham y al United. Pero fijaos porque a partir de ese partido contra el Everton. Viene la hecatombe, señores. Tres derrotas en noviembre. Y cuatro derrotas en diciembre. Dos meses prácticamente sin conocer la victoria con este Brighton. Que no sé qué ha pasado. No sé si alguien se ha lesionado importante. Pero mala pinta. Mala pinta. No sé el por qué, sinceramente. De esta bajada. Porque ha sido espectacular. O sea, no sé cómo vamos en la Premier. No sé cómo vamos en la Premier. Pero puesto número 13, chicos. No sé por qué hemos pegado ese bajón con lo bien que íbamos. Con lo bien que íbamos hemos pegado un bajón increíble. Vamos a ver qué está pasando en el equipo. Porque no lo he entendido muy bien esto que acaba de ocurrir. Macalister, como siempre, cargueleando. Ocho goles, cuatro asistencias. Gonzalo Plata, bien. Siete goles, dos asistencias. Undaf ha metido tres goles. Sima ha metido tres goles. También. Mabropranos. Caicedo ha subido 81. Mitoma está en 80. Lantis está en 82. La verdad que el equipo sigue subiendo de media. Pero lo que no entiendo es por qué los malos resultados. No entiendo, la verdad. Porque el equipo no está funcionando demasiado bien. Jakubmoder ha subido dos. Incavio ha subido uno. Quizás es el momento de cambiar de delantero, ¿no? Y tenemos 63 millones más Undaf para intentar cambiar de delantero. Porque parece que el delantero no funciona. No sé si ese es el problema, pero vamos a intentarlo. Bueno, gente. Mercado Invernal. Solo ha habido un cambio. Undaf se marcha al Brentford. Y Ivan Toni del Brentford viene al Brighton. Ha sido un cambio extraño, la verdad. No sabemos si nos va a salir bien. O nos va a salir mal. Pero necesitamos el liderazgo de Ivan Toni. Y sus goles, señores. Necesitamos goles. No sé si Ivan Toni va a ser el remedio. No sé si va a ser la enfermedad. Lo veremos a final de temporada. De momento solo lleva un gol y una asistencia en 5 partidos. Así que, bueno. Vamos a ver qué sucede. De momento estamos décimos. Bueno, señores. Primera final de este modo carrera express. Fronte al Brighton. Segunda temporada. Y ya vamos a disputar nuestra primera final. Frente al Liverpool en Wembley. De la FA Cup, señores. Llegamos un poco cansados con algunos jugadores tocados. Aún así los voy a mantener en el campo. Ya sabéis que vamos a jugar con los highlights destacados. Así jugamos siempre en nuestras finales. En los modo carrera express. Y, bueno. Voy a poner por aquí a Bellman. Ya que, bueno. Está un poco cansado. Vamos a ir con esto, señores. Con esto vamos a ir. Con este equipazo que tenemos. Highlights destacados. Finalísima frente al Liverpool. Bueno, chicos. Bienvenidos a Wembley. Bienvenidos al estadio de las grandes finales. Sí, tenemos finalísima de la FA Cup en Wembley. Frente al Liverpool. Después de una temporada en la Premier. Que, sinceramente, no sé cómo irá. Creo que no ha ido muy bien en la Premier. Pero, bueno. La Copa parece que nos han salido bastante bien las cosas. Y aquí estamos, señores. Con Ivan Toni al frente. Que veremos cuántos goles ha marcado. Si ha funcionado o no su fichaje. Vamos allá con esta final. Porque no estaría nada mal, la verdad. Bueno, nuestro... Por lo que sea, nuestro camino no ha sido el más difícil. Creo que el primer equipo bueno que nos encontramos en la Copa es en la final. Literalmente. Pero, oye. Hay que ganar, chicos. Hay que ganar hasta ahí. Así que vamos allá. ¡Ojo! Penalti para Brighton, chicos. Minuto 14. Va Ivan Toni. Va Ivan Toni, chicos. ¡Vamos, Toni! ¡Golito! Nos ponemos por delante en la final. Ahí está. Mandando callar, chicos. Mandando callar a los haters. No se escucha, Ivan Toni. No se escucha, chicos. Ahora cuando de repente pasa del minuto 20 al 90. ¡Mohamed Salah! ¡Mohamed Salah! ¡No! Venga ya, tío. Fekir en el Liverpool. ¡Joder! Bueno, pues uno a uno, chicos. Estaba claro. Córner para el Liverpool. ¡Penalti para Brighton! ¡Otro penalti! ¡Otro penalti! No te puedo creer, tío. ¡Otro penalti! Bueno, pero hay que meterlo. ¡Y otro golazo de Toni! ¡Vamos! ¡Vaya final, tío! ¡No, no se escucha, chicos! ¡No se escucha! ¡No se escucha! El Real Brighton, ¿eh? Desmarque en the dual para el Brighton. Bueno, bueno. Locura, Toni. No será capaz, ¿no? No, no, no creo. ¡Ojo, Toni! Nada, no será capaz. ¡No será capaz de meter un hat-trick en la final! ¡Hat-trick de Ayuantoni, chicos! Nada, impresionante esta final, ¿eh? O sea, mamando, mamando a todo el mundo de Ayuantoni. ¡Vamos, Caicedo! ¡La sube! ¡La sube, Caicedo! ¡Sí, Caicedo! ¡No! ¡No le paran a Caicedo! ¡Nah! ¡Brutal, chicos! ¡Le vamos a ganar la final de la EFG para el Liverpool, chicos! ¡Sí, con golito de Caicedo! ¡Con golito de Moisex, Caicedo, chicos! ¡Qué locura! ¡Qué carrerón se acaba de pegar! Estaba todo el mundo pendiente de cubrir a Toni. Que se estaba moviendo por ahí arriba. Pero le han dejado el pasillo a Caicedo. Y golito, chicos. Golito. Bueno, espérate que el Liverpool nos va a marcar el otro gol. Pero nos vamos a llevar a esta final, ¿eh, chicos? Nos vamos a llevar a esta finalísima. ¡No! ¡La pillo! ¡Qué bien, Carvónic! 89, chicos. ¡Pero pita ya, árbitro, pita ya! ¡Hombre, el final del partido! Tampoco hace falta que me des aquí más... ¡Madre mía, tú! Ganando una final con Highlights, ¿eh? Increíble, ¿eh? Y con el Brighton, ¿eh? ¡Hostia, hasta Camavinga, tío! Bueno, y Bellingham en el Liverpool. O sea, con este equipo que tiene el Liverpool, que me han dopadísimos. Y les estamos ganando 1-4 la final, tío. Esto es impresionante, ¿eh? Esto es impresionante, chicos. 1-4. Primer título del Equabryton en este modo carreras press con nuestros chicos. Ahí lo tenemos, señoras y señores. Somos campeones de la FA Cup. El Liverpool marcándose un Liverpool, como en la vida real. 1-4. Y con hat-trick de Don Ivan Toni. Que fue un fichaje bastante, bueno, riguroso, ¿no? La afición no estaba muy de acuerdo. Pero, oye, en esta final hay que decir que no se ha carregado bastamente. Tres goles. Sí que habrá que dos de penalti. Pero, oye, tres goles. Capitán va a levantar encima el título. Nah. Encima va a levantar esta maravillosa FA Cup. Primer título en este modo carreras press. Esperamos que no sea el único. Porque este equipo tiene muy buena pinta, ¿eh, señores? Sí que es verdad que en la Premier no nos han venido las cosas muy bien. Ahora lo veremos. Pero, ahí está nuestro número 9. Nuestro nuevo capi. Ivan Toni. Nuestro goleador, chicos. Campeones de la FA Cup. Vamos. Bueno, gente. Pues final de temporada. Y, como ya os he dicho, en la Premier nos cuesta bastante. Hemos hecho prácticamente casi el mismo resultado que la temporada anterior. No muy bien. Nos cuesta llegar a Europa. Veremos si el año que viene ya damos el salto porque va faltando. Campeones de FA Cup, chicos. En Carabao Cup. Pues, bueno, nos quedamos por ahí. Bueno, no llegamos ni a cuartos. Vamos a ver qué ha pasado en el resto de competiciones. Champions. Ah, bueno, el Liverpool ha perdido la FA Cup, pero ha ganado la Champions. Bien. Chelsea ha ganado contra el Atlético de Madrid a Europa League. Y el Paris Saint-Germain, bien. Por fin el Paris Saint-Germain gana un título europeo. Grande el Paris Saint-Germain, chicos. Ganando la Conference League. Grandes. Grandes. Felicidades al PSG por gastarse 500 millones para ganar la Conference League. Bueno, vamos a ver, chicos. Ha callado bocas. No, no. Ha callado bocas. Toca mamar, eh, chicos. Vino con 8 goles y ha metido 25, chicos. A esos 25 hay que sumarle 8. Pero es que ha metido como, no sé, 13 goles, 14 goles, 15 goles. No sé cuántos ha metido. Ha carrileado, eh, chicos. Ha carrileado las cosas como son. Gonzalo Plata también ha subido más 4. 10 asistencias. 13 de McAllister y 10 asistencias. Caicedo más 3. Moder, bien. Más 2. Ojo, Abdal Asima. Que es nuestro delantero suplente. Pero, oye, más 5 de media, eh, chaval. Lo hemos cambiado de posición y la verdad que mejora bastante. Luego, Lanti más 4. Cuidado con esto. Estupeña más 1. Mitoma en 80. Cherki más 2. Buranota ha subido 2. Sarmiento. Ojo con el Sotong. Ha subido 4 de media. Bien, Sarmiento. Por aquí, ¿qué más? Tenemos a Mullins. Tenemos a Mankill. Enciso ha subido 4. Bien, Enciso sigue subiendo. Con las cesiones. Alzate también. Colovski ha subido 3. No está mal. Cono le ha subido 2. Ferguson ha subido 3. Bien, Ferguson. Más 2 de Sherpen. Carbónica ha subido también 2. Adingra ha subido 2. Inca había subido otros 2. Y Robert Sánchez más 1. Bueno, pues parece ser que el fichaje de Ivan Toni sí que ha mejorado bastante al equipo. Aunque también es verdad que en la Premier nos sigue faltando algo. Así que vamos a por la tercera temporada. Eso sí, vamos a apuntar primero la copa que nos hemos llevado. Porque tenemos ya un título en este modo carácter. Señores, estamos en la tercera temporada y tenemos final de la Community Shield. Después de haber ganado la FA Cup, tenemos Europa League. Jugaremos Europa League este año y tenemos el pase a esta Community Shield. Hemos fichado dos jugadores. Gwendou C. Que terminaba contrato en el Marsella. Y por apenas 50 millones, cuando valía prácticamente 70. Pues lo hemos podido fichar aprovechando. Y fijaos el medio de campo que tenemos ahora mismo. Este equipo, cuidado, cuidado ya. Todos más de media, 82. Bueno, mi toma hasta el 81, pero dentro de poco se hubiera 82. Hemos fichado a Gendoussi para ser titularísimo por delante de Mulder. Que será ahora el suplente. Y a Nazanake, que también terminó el contrato con el City. Y va a ser nuestro tercer central, ¿vale? Para suplir el hincapié y llamar a los planos cuando lo puedan jugar. Así que vamos con la finalísima contra el City. Como siempre, los hais las destacadas. Bueno chicos, bienvenidos un día más a Wembley. Bienvenidos al estadio de las grandes finales. Y segunda final que vamos a jugar en este modo carrera express. Con el Equabrighton, señores. Puede ser nuestro segundo título en este episodio. Después de haber ganado la FA Cup, se puede venir la Community Shield. Así que vamos allá, vamos a por todas. Y vamos a ver si podemos hacerlo igual de bien que contra el Liverpool. Y cargarnos al Manchester City en esta finalísima. Vale, minuto 35. Es marquen igual del Brighton. La puede tener Ivan Toni a la contra. La puede tener Ivan Toni. La puede tener Ivan Toni. Golito de Ivan Toni. Como siempre en las finales. Finales, señoras y señores. El goleador del Brighton. De nuevo Ivan Toni. Y los goles en finales de Copa. Una historia de amor mejor que la de Crepúsculo, señores. Vámonos. Contraataque del Brighton. Espérate, segunda parte ya. Minuto 57. Se puede ir... Alexis McAllister. La tiene Caicedo. La tiene Moisex. Ojo. La tiene... No te creo. Alexis. Alexis. Alexis McAllister para el 2-0. Vámonos, señores. Qué jugador entre Caicedo y McAllister, eh. Cómo lo ha hecho McAllister, el argentino. Qué grande McAllister, coño. Chicos, se vino el segundo título, señoras y señores. Para el Equabrighton nos llevamos la Community Shield frente al Manchester City. Somos los matas gigantes, señores. El Equabrighton sufre en premier, pero en las copas somos los reyes, señores. Segundo título, segunda copa que nos llevamos. Segundo título que va a levantar Don Ivan Toni. Que de momento sigue siendo capitán de este equipo. Y el líder indiscutible. Otro gol en otra final, chicos. Y ahí está. Campeones de la Community Shield. Empieza bien la temporada, señores. Empieza bien esta tercera temporada. Pues, chicos, mitad de la tercera temporada. Y como siempre, no pasamos del puesto número 10, tío. Es increíble. Yo no sé qué pasa en la Premier, pero es imposible estar más arriba del puesto número 10. No, no llegamos. O sea, está en Leeds tercero, tío. Es que es la broma. Pero bueno, Community Shield, como ya sabéis, hemos ganado. En FA Cup, de momento, pues bueno, jugaremos la primera ronda. En la Carabao Cup, pues nos eliminaron en cuartos del City. Así que EFE. Y en la Europa League, señores y señores. Pues nada, es que nos ganó el Rapid de Viena. O sea, nos ganó el Rapid de Viena. Y es que ni en la Europa League. O sea, nos vamos a la Conference, señores. Nos vamos a la Conference League. A jugar contra el Marítimo. Para ver si, bueno, a ver si al menos la Conference League nos la podemos llevar, ¿no? Un poco extraño, chicos. La verdad que es muy raro que con este equipazo que tenemos lleno de medias. Nos esté costando tanto, sinceramente. Es muy raro, pero bueno. 17 goles de Ivan Toni. Que la verdad que lo está cargillando y está haciendo muy bien. Más 2 de media para el inglés. McAllister, otro temporadón. 11 goles, 11 asistencias. Más 2 de media. A Lingra, ojo. Bueno, ojo a Lingra. Jugando bastante... Bueno, de hecho está jugando más a Lingra que mi toma. Simba más 2. Ake más 1. Modder más 2. Pero Gonzalo Plata. Muy pocos goles, la verdad. Muy flojito. Mi toma muy flojito también. De hecho, le ha ganado la partida a Lingra. Esto es increíble. Pelman. Vale, el Antio no ha subido nada. Capilla está en 87. Buenducía en 87 también. Bien, por aquí los teídos. Bueno, va a agarrar más 2. Caicedo más 3. Os pido Caicedo. Cherky. Bien, bueno. Cherky cada vez va jugando más. Serpen. Gallardo. Buenanote más 1. Enciso más 1. La verdad que las tesiones no están subiendo demasiado. Pero el equipo no va mal. Yo voy a confiar en el equipo hasta el final. Es lo que hay. Chicos, final de la tercera temporada. Y no ha podido ser ni siquiera con la conference. Vamos a ver qué ha pasado en Premier. ¡Ojo! Sextos. Bueno, pues al final hemos remontado un poco. En la Premier hemos remontado y estaremos en Europa League. Mejor resultado en Premier de momento. Sextos. Estamos en Europa League, chicos. No está nada mal. No está nada mal. Lástima. Nos ha faltado una victoria. No está mal, no está mal, gente. No está mal. Sextos. El año que viene Europa League. Hemos ganado Community Shield este año. Un título. La FA Cup se ha llevado el Chelsea. El Liverpool se ha llevado la Carabao Cup. La Supercopa se ha llevado el Chelsea. Chelsea, la Champions, el Paris Saint-Germain. Sí, hombre. Jódeme, menos. El Inter ha ganado al Napoli en la Europa League. Y nosotros, que ha ganado el Arsenal en la Conference League. Porque hemos pecheado en octavos frente al Atalanta. Muy bien. 4-3. Bueno, pues solo un título esta temporada. Pero al menos ya vamos ganando más títulos así tuamente. Vamos a ver las estadísticas de esta tercera temporada. 33 goles de Ivan Toni. Increíble lo de Ivan, la verdad. Muy buenas stats. Muy buenas stats. McAllister también impresionante. 87 de media. Mi toma 9 goles. Bueno, parece que se ha puesto las pilas al final mi toma en esta segunda parte de la temporada. Adingra parece que también ha jugado bastante bien. Sima con 82 de media. Ni tan mal. Gonzalo Plata ya en 87. Mouder en 81. Lanti. Bueno. Por aquí Mavropranos. Incapié. Ojo. O en 88 de media Incapié. Quizás sería buena idea en la próxima temporada buscarle un acompañante a Incapié de más media. Y Mavropranos puedes venderlo, quizás. Gendusino 88. Cherky 82. Alzate ha subido solamente 1. Buenorote más 2. Sarmiento ha subido 2. Robert Sánchez quizás. Bueno. A lo mejor podríamos cambiar también por mejor portero. Caicedo que sigue en 86. March. Ferguson. Gallardo. En sí se ha subido 3. Y ojo. Kovlowski más 3 también. Buenos jugadores. Tocará cambiar algo en la plantilla, la verdad. Quizás mejorar el lateral derecho. Mejorar también en el central derecho. Ya veremos a ver qué hacemos. Pero vamos con esa cuarta temporada. Señores. Cuarta temporada con este Super Brighton. Y ojito. Hemos aprovechado el mercado. Curtis Jones gratis. Ha tenido contrato con el Liverpool. No renovado. Y hemos dicho. Oye en el Brighton tienes un puesto. Junto a Caicedo y compañía. Jonas Wine. Como delantero suplente. Para cuando no pueda jugar Toney. Simacan. Como gran nueva incorporación. Mavropranos ya se había quedado estancado. Y oye Simacan. Pues estaba ahí en el Wolfsburgo. Perdido. Y le hemos dicho. Oye vente aquí con el Brighton. A intentar luchar por la Premier. A luchar en la Europa League. De entrelazo. Sigue subiendo de media. Singo. También de guerrero derecho. Nos ha costado mucho dinero. Bastante dinero de hecho. Pero vamos a ver si nos sale un poquito mejor que el Amti. Marche lo hemos vendido. Sima también lo hemos vendido por 26 millones. Venta bastante top. Muchas cesiones por aquí. Moder también lo hemos vendido. Adingra también. Alzate. Carbonic. Colovski. Y Ferbús Unceditos. Y así queda nuestra plantilla chicos. Una plantilla que sinceramente. No tiene ningún tipo de sentido. Fijaos las medias. Tony puede seguir subiendo de media. Mitoma también. McAllister. Plata. O sea bueno. Espectacular la plantilla que tenemos. La verdad que tampoco está nada mal. Aquí el banquillo. Con Sarmiento ya y Enciso. Cherky. Curtis Jones. Ake. Lamptip. La verdad que el equipo está realmente bien. Es una plantilla corta. Pero suficiente. Y lo necesario. Para luchar por todo. Con estas ambiencias que tenemos. Así que vamos allá. Hemos llegado a enero. Y venimos de hacer un mes de diciembre brutal. Sin ninguna derrota. En noviembre sí que tuvimos dos derrotas. Pero creo que la temporada va bien. Creo que la temporada va bien. ¡Ojo! Vale. Sí. Esto ya es otra cosa eh chicos. Primera vez. Cuarta temporada. Y primera vez que el Brighton está luchando en la Premier. Aunque también es verdad que estamos a nueve puntos del City. Porque solo ha perdido un partido. Pero es la primera vez que estamos tan arriba. En este modo Carras Press con el Brighton eh. Primera vez en Premier que vamos tan bien. Con quedar en Champions. Yo creo que me conformo. Luego. Vamos a ver qué tal. El FA Cup estamos en la primera ronda. Contra el Derby County. No hemos conseguido llegar a las semifinales de la Cravo Cup. Nos eliminaron en la ronda número 4. El Huddersfield. Muy bien. Muy realista todo. Vale. Vamos a ver qué tal en Champions. Vale. Vamos a ver en la Europa League. Porque en la Europa League hemos quedado primeros de grupo. Bien. Así que nos saltamos la ronda preliminar. Estamos directamente en 16 sábado. Bien. Me gusta. Por fin las cosas empiezan a funcionar un poquito. Y vamos a ver cómo va el equipo eh. Porque tiene pinta de ir bastante bien. Madre mía. Ahí va Anthony tú. 28 partidos jugados. 21 goles. Pero que no tiene ningún tipo de sentido. O sea. Qué carrileada chaval. No, no. Callando bocas eh. Pero literalmente callando bocas. Y no sé si puede subir más de media. Creo que no. No entiendo que no. Vale. No puede subir subiendo más de media. Pero vamos. O sea. Literalmente es Jesus Christ. Ahora mismo en la tierra. Este hombre. O sea. Luego McAllister más uno también. Bueno. Mi toma. No está mal. Gendusi. 7 de asistencia. Gonzalo Alplata. La verdad que Gonzalo Alplata le está costando un poco. Eso que tiene buena media. Enciso. Bueno. Ha subido algo. Lanti. Ojo. Ha subido uno. Ferguson ha subido dos. Robert Sánchez ha subido uno. Vale. Bueno. Nuestro portero. Me cuesta un poquillo. Pero ahí ha subido. Singo. Más uno. Simacan. Vale. Sarmiento. La verdad que no están habiendo muchas subidas de media esta temporada. Entiendo que el equipo ya está un poco más. Que ya no sube tanto. Pero bueno. La verdad que está funcionando bastante bien el equipo. Así que vamos a continuar. Señores. Final. De la cuarta temporada. Con este. Eco a Brighton. Con este. Super Brighton. Señores. Y hemos llegado a la final de la Europa League. En el Ramón Sánchez y Juan. Frente al FC Barcelona. No sé qué ha pasado la Premier. Lo veremos luego. Después de la final. Pero ya sabéis. Que en las finales. Toca. Simular con Highlights. El equipo llega bien físicamente. Y eso que hemos jugado hace apenas unos días. Y ojo al equipo que tiene el Barça. Madre mía. Jules Koundé. Koulibaly. Marquinhos y Robertson. Bueno. Esa defensa no tiene ningún tipo de sentido. Eso sí. Luego tienen a Casado. Vale. Tienen a Bernardo Silva por ahí. De Jong. Darwin Núñez. Bueno. El equipo es un poco raro. La verdad. Arriba y en el medio del campo. Pero la defensa es espectacular. O sea que. Vamos allá. Bueno gente. Bienvenidos a la gran final de la Europa League. Puede ser nuestro primer título europeo. Señores. Y puede también que no sea el único título que hemos ganado esta temporada. Luego lo veremos en el resumen. Pero. Vamos allá. Otra final que nos toca jugar. Primera final europea. Que vamos a tener en nuestras manos. Y es contra todo un fútbol que ocupa Barcelona. Chicos. Así que. Vamos allá. Será otro Conrad. No. Hombre. No. Tony solo contra portería. Ojo. Sole. Vale. Vale. Tony solo contra portería. Tony. Tony solo contra portería. Y no falla. Lo de Tony y los goles en finales de Copa. Es una historia de amor increíble. Chicos. Golito de Evo Antony. Nos ponemos por delante. En esta Community Shield. O sea. Community Shield. Perdón. En la Europa League. Y espérate que era penalti para Brighton también. Bueno. Lo de los penaltis en las finales para nosotros es una cosa espectacular. Evo Antony contra Marc-Andre Ter Stegen. Y para dónde Tony chicos. Imparable. Otro más de Tony. Nada. Lo de este tío es una locura. Qué locura. O sea. Ha sido llegar este tío y hemos empezado a meter goles. Ha sido el fichaje diferencial de este modo carrera. Sin ningún tipo de duda. 2 a 0. Nos ponemos en la final. Minuto 90 chicos. Minuto 90 chicos. Y somos campeones del Europa League. Primer título para el Euro Brighton. Primer título para el E4 Brighton chicos. En este modo carrera express. Y ya solo nos faltaría quizás la Premier. Que es bastante complicado. Pero. Primer título europeo. Lo tenemos. Hemos ganado copas. Hemos ganado ya título europeo. Solo nos queda la Premier señores. Solo nos queda la Premier para hacer a este Brighton más grande de lo que ya es señores. Vaya equipazo tenemos. Vaya equipazo con más carispa que tenemos. Me encanta el equipo que tenemos. Y me encanta Tony chicos. O sea. Espectacular. No sé que habremos hecho en la Premier sinceramente. Porque. Estábamos ahí en los puestos Champions. Pero no sé si habríamos aguantado. Yo creo que no. Sinceramente creo que no habremos aguantado. El tirón. De la Champions. Pero bueno. Lo veremos ahora chicos. Ahí va Tony. Que va a levantar otro título más. Para las gaviotas. Levántalo Tony. Levántalo. Campeones del Europa League. Con el Europrison. Bueno gente. Hemos ganado al Barça. La final del Europa League. Y vamos a ver que ha pasado en la Premier. En la Premier. Pues nada. La Premier nada. Porque no me lo enseña. Muy bien. En la Premier sextos chicos. No hemos aguantado. No hemos aguantado. El tirón de la Champions. Pero no pasa nada. Porque al haber ganado la Europa League. Estaremos en Champions el año que viene igual. Estaremos en la Champions. Igualmente estamos en Champions. Por haber ganado la Europa League. Y en el bombo número uno. Ojo con eso. Que es muy importante. Pero. En Premier. No conseguimos quedar en esos puestos de arriba. Nos cuesta aguantar el tirón de los primeros equipos. No sé que pinta ahí el Aston Villa. Y el Newcastle. Pero bueno. Así que nada. Vamos a ver estadísticas. Para terminar. Vamos a avanzar un poquito. A ver que pasa por la Champions. Champions y compañía. Vamos a hacer breve resumen. Porque ojo. Ha habido un título. Que hemos ganado. Y que no ha salido chicos. Hemos vuelto a ganar la FA Cup señores. 1-2 contra el Liverpool de nuevo. Así que apuntamos por aquí. Tercera Copa. Señoras y señores. Y primer título europeo. Bueno 12 no. 1. Primer título europeo. Y que más. Porque en la cara boca ha ganado el City. La Champions se la ha llevado el Real Madrid contra el PSG. Bueno. Nosotros nos ha llevado el Europa League. Y en la conferencia se ha llevado el Tottenham. Ojo. El Tottenham ha ganado un título. Piten un deseo. Vamos allá chicos. Vamos a ver estadísticas. Bueno. Eva Antóni cada temporada que pasa mete más goles. 38 goles. 8 asistencias en 59 partidos. Qué auténtica locura. Callando bocas don Eva Antóni. Ya en 86 con 30 años. Y yo creo que va a seguir segundo de media. Poca broma. 14 goles. 12 asistencias. Qué locura. Macalister cerca ya de los 90. Mi toma. Buena temporada. Posiblemente a lo mejor. Gonzalo Plata. Bien. 11 goles. 12 asistencias. Me gusta. Kendussi. Temporadón. Ferguson ha subido más 3. No está mal. Peñán más 1. Caicedo más 1. Ojo Caicedo. Caicedo en 87 ya. Incapié en 89. Curtis Jones. La verdad que no ha jugado demasiado. 5 asistencias. Bueno. No está mal. Tampoco. Simacan en 87. Sarmiento. Inciso. Lanti. Wind. Ha jugado poquito la verdad. Solo metió un gol. Sánchez. Y poco más. Los cedidos. Pues bueno. Pues ahí están gente. Así que vamos a por la última temporada de este modo carrera express. El último intento de Last Dance para intentar conseguir la Premier. Y veremos qué pasa. Chavo. Pues señores. Última temporada. Vamos a jugar en Champions. Última temporada también para intentar llevarnos esa Premier. Y sinceramente. He decidido no fichar nada. Porque. Repito. El equipo que tengo me encanta. Está muy bien. Le podría ir en mejor posiciones. Fichando con más media. Pero quiero confiar en este equipo. Así que. Robert Sánchez con 85 de media bajo palos. Singo. Simacan. Incapié. Yestupiñan. Caicedo. Gendusi. Magalizzer en 89. 89 también para Gonzalo Plata. Mitoma. Y Tone. Es que es un equipo con carisma señores. O sea. Es que no. No quiero más. Sí que es verdad que estamos en Champions. Podríamos fichar algún crack. Podríamos hacer lo que quisiéramos. Tenemos 200 millones. Pero confío en estos cabrones. Confío en que podemos hacerlo señores. Confío en que podamos ganar algo. Quizás no. Porque a lo mejor los suplentes no son los mejores del mundo. Pero quiero confiar chicos. Quiero confiar. Así que. Vamos a seguir una temporada. Y a ver que tal funciona. Chicos. Mitad de temporada. Y vamos segundos. A un punto del Manchester City. Que nos acaba de ganar en la jornada anterior. Lo he dicho gente. Segundos en la Premier. Creo que nunca lo hemos tenido tan cerca. Para poder luchar por la Premier. Aunque ya sabéis que siempre nos pasa lo mismo. A mitad de temporada. Llegamos para lucharla. Y luego el equipo se nos cae. A mitad de temporada. Esperemos que no pase esto. Y que aguantemos ahí arriba. Aunque va a ser complicado luchar contra Chelsea. United City. Pero bueno. Community Shield chicos. La ganamos. Ganamos al City. Así que tenemos ya. Cuatro copas. Poco se habla de esto. Pero cuatro copas. Entre ellas. Dos Community Shields. Y dos FA Cups. En la FA Cup de momento. Pues estamos ahí en la primera ronda. Veremos a ver que sucede. En la Carabao Cup. No llegamos a semis. Nos eliminaron en la ronda número 4. El Barley. Y chicos. En Champions. A ver que ha sucedido. Porque ojo. Primeros de grupo eh. Primera vez que estamos en Champions. Y primeros de grupo eh. Nos ha tocado el Salzburgo. O sea. Lo tenemos bastante de cara. Yo creo que para llegar a cuartos. A no ser que ahora el juego. Le dé la gana de la simulación perdamos. Pero cuidado eh. Cuidado porque podríamos plantarnos en cuartos. Y si en cuartos tenemos fuerte. Y conseguimos pasar alguna ronda. Cuidado eh. Cuidado con este equipo chicos. Vamos a ver a mitad de temporada. Como va el equipo. Mi toma 18 goles. Bueno. Había alguno aquí en el chat. Que quería echar a mi toma del equipo. Y mi toma. Aparte de subir 2 de media. Eh. Deseo máximo 2 del equipo en esta temporada. Y Iván Toni. Está en 89. En 89. Ojo cuidado. Iván Toni. Con 30 años eh. 2 de media más que ha subido. Gendoussi 90. Gonzalo Patan 91 ya. Nah. Es que el equipo que tenemos chicos. Fijaos las medias. O sea. Cómo no confiar en este equipo. Es carisma puro este equipo. O sea. Cómo no. Cómo no vamos a confiar en este equipo. Por Dios. Cómo no vamos a confiar. En este maldito equipo. Por Dios. Cómo no vamos a confiar chicos. Vamos allá. Por la segunda parte de la temporada. Que vaya equipo. Es que mira que plantilla. Por Dios. Mira ese once titular. Mira ese once titular. Estamos en abril. Nos ha tocado el PSG en Champions. No te puedo creer. Espérate. No, no, no. No. Estamos en cuartos chicos. No. ¿Cómo? Habremos perdido en penaltis. No te puedo creer. Hemos perdido en penaltis contra el PSG chicos. Hemos perdido en penaltis contra el PSG chicos. No te puedo creer. No. Y no empecéis a percho friar a la Premier. Hostia. 5-0 el Brentford tú. Hemos perdido en penaltis contra el PSG chicos. Hemos perdido en penaltis contra el PSG tío. Nah tío. Pero perdimos 1-0 contra el Potenham tío. Yo me quiero pegar un tiro. Vale. La única opción de que esto se arregle. Es haber ganado la Premier. En nuestra última temporada. Señores. Por un punto. El Euro Brighton es. Campeón. De la Premier. En nuestro último intento. De las Danes. La última temporada señores. El Brighton es campeón de Inglaterra. Un campeón. Yo creo que diría. De los campeones con menos puntos de la historia. Campeón con 79 puntos. Cuando últimamente todos los Premiers se han ganado con 100 puntos. 90 y pico puntos. Qué locura chicos. Qué locura. Campeones de Inglaterra. Y creo que nada más. Porque la FA Cup. La verdad es que. Bueno. Este temporada hemos ganado también la Community Shield. Dos títulos esta temporada. Doblete. Porque la FA Cup no pudo ser. La ganó el Chelsea. En la Carabacá también nos eliminaron. La ganó el Tottenham. Y en Champions. Qué lástima. Porque en octavos nos cargamos al Salzburgo. En cuartos nos elimina el PSG. 5-4 en penaltis. Qué lástima. Pero bueno. Al menos. Oye. El Barça acabó ganando la Champions. No sirve. El Atleti Club. Ganando al Liverpool. La Europa League. Y el Mola acabó ganando la Conference. Señores. Quiero ver estadísticas. Quiero ver quiénes han sido los campeones de la Premier. Cómo no señores. Don. Ivan Toni. Más 3 de media. Termina este modo carrera expresa Ivan Toni. Con 90. Ha callado muchas bocas. No sé cuántos goles ha metido. En las temporadas que ha estado Ivan Toni. Pero ha sido un cambio diferencial. O sea. Callando bocas chicos. Callando bocas Ivan Toni. Mi Toma. Temporadón. La mejor temporada de mi Toma hasta ahora. Hemos confiado con él. Hasta el final. He confiado en él hasta el final. Y lo ha hecho chicos. He confiado en él hasta el final. Y lo ha hecho. Su última temporada con 30 años. Gracias a él. Tenemos una Premier. Gonzalo Plata. Impresionante. 91 de media. Kendussi. Fichajazo también el que hemos hecho. McAllister. Espectacular el argentino. 12 goles. 14 asistencias. Caicedo. Moisex. Caicedo. ¿Eh chicos? 89 de media. Moisex. Caicedo. Qué locura. Qué locura para los ecuatorianos. Simacan más uno. Incapié en 90 de media. Qué locura. Incapié también. Qué fichajazo. Estupeñán en 88. Qué locura. Enciso 81. Cherky 83. Sing 86. Robert Sánchez 87 también muy bien. Sarmiento. Cardi Jones. Lanti. Ferguson. Pedazo de Brighton que hemos montado chicos. Qué equipazo. Sinceramente pienso que este equipo se merecía más títulos. Por las medias que teníamos. Este equipo se merecía más títulos. Este equipo estaba para ganar más títulos. Pero bueno. A veces que ya sabéis que el tema de las simulaciones no acompaña. Yo creo que este equipo debería haber ganado alguna Premier más. Y quizás también alguna Copa más. Pero aún así creo que está muy bien. Una Premier. Dos FA Cups. Dos Community Shields. No se falta la Carabao quizás. Y una Europa League. Vaya auténtica locura. Vaya auténtica locura de equipo. Equipazo. Y sobre todo Aivan Toni. Vaya descubrimiento. Con 31 años o 30 años llegando a 90 de media. Qué auténtica locura señores. Espero que os ha gustado muchísimo este modo Caral Express. Con este Euro Brighton. Con este Equa Brighton. Como queréis llamarle. Cuatro ecuatorianos en este Brighton. Estupeñán, Incapié, Caicedo y Gonzalo Plata. La verdad que ha sido increíble. Y nada chicos. Espero que os haya gustado este episodio. Si queréis seguir el canal. Pues tenéis por ahí el botón para darle al follow. Y no perderos los episodios de El Modo Caral Express. Chicos. Ta-ta. Com-conceleta.